y es min con jesús américa latina señora mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mi inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí somos unos pobres siervos hemos hecho lo que teníamos que hacer esta es la frase final del evangelio de hoy y esta es la frase que debería ser el resumen de nuestra actividad diaria y también de nuestra vida señor hoy una de las realidades últimas de las que de las que vamos a meditar en este rato de oración en estos diez minutos con jesús es la muerte ayer ya te contaba el padre juan pablo que estos días vamos a meditar esos novísimos qué manera tan curiosa de llamar a las realidades últimas las cosas nuevas la muerte el juicio el infierno el purgatorio el cielo y vamos a meditar señor y vamos a hablar contigo de la muerte estamos en un mundo que es pasajero contingente hemos sido creados a imagen y semejanza de dios y estamos destinados por eso para vivir eternamente con el señor en el cielo dice jesús en el evangelio me voy a prepararos un lugar allí nos estás esperando jesús junto a maría tu madre a nuestra madre y qué seguridad tenemos los cristianos y qué visión sobrenatural deberíamos tener delante de la muerte yo creo que esa es la palabra justa visión sobrenatural porque evidentemente la visión humana de la muerte es algo terrible humanamente señor no comprendemos la muerte es imposible comprender la muerte o aceptar la muerte humanamente hablando pero sobrenaturalmente no todos vamos a pasar por ahí y tenemos nosotros los hijos y seguidores de cristo esta oportunidad para con la humanidad no tener miedo a la muerte afrontarla como el camino para seguir a cristo para seguirte a ti ver un semblante apagarse en paz afrontar serenamente la muerte sin temor alguno ennoblece el corazón no sé si tú has tenido esa experiencia la verdad yo la he tenido varias veces ver personas que afrontan la muerte con esa paz con esa serenidad que envidia quiero aprovechar para contarte dos anécdotas esta primera se la escucha un curita español contaba de un personaje que se llama josé antonio dice josé antonio siempre os he dicho y ahora lo repito cogiendo aire en cada palabra respirando con gran dificultad que lo que de joven no se entiende se comprende de mayor sus hijos se agolpaban en torno al lecho los seis y su esposa no faltaba nadie en la cabecera de la cama a su mujer 53 años juntos restaban pocas horas y era el momento de las confidencias hijos si me hubiera dedicado a viajar donde estaríais vosotros si hubiera malgastado todo en lujos y caprichos quien me acompañaría en este momento donde estaría la paz en mi alma si hubiera robado un solo céntimo en mi trabajo o si no hubiera perdonado de corazón a los que me ofendieron tanto cuando quebró la empresa entonces no entendía nada cinco hijos y aún viniste tú después dijo mirando a javier pero me fié de dios y entendí que es mejor así cinco hijos sin trabajo ahora puedo deciros los frutos más unión con vuestra madre más amor a cada uno de vosotros y una inmensa paz en el corazón esta es hijos míos mi herencia que os fiéis de dios aunque no lo entendáis señor que confiemos en ti que nos fiemos de ti y fiarse de dios es sembrar para la vida eterna de este mundo no nos vamos a llevar nada nos vamos sin nada señor que me fíe de ti y quiero que esta sea algo una de las enseñanzas algo que le pidamos hoy con todo el corazón a nuestro dios y la otra anécdota la leí en benedicto 16 un sucedido que le pasó a benedicto 16 te pedimos ahora mismo por el papa benedicto 16 señor cuídalo era una visita a un hospital un paciente le contaba su experiencia a benedicto 16 ahí en roma hace algún tiempo me diagnosticaron un cáncer no me he preguntado porque a mí sino porque no a mí dios mío qué proyecto tienes para mí la quimioterapia y los otros tratamientos oncológicos han sido y continúan siendo un calvario y tantas veces me derrumbaría sin la fe la familia y los amigos no me sustuvieran en este duro camino lleno de caídas esta enfermedad ha sido para mí una revelación señor ahora te pedimos por los que están enfermos por los que en 10 minutos están enfermos y sigue esta persona que le contaba a benedicto 16 yo no tengo miedo de morir tengo solo miedo que cuando llegue no tenga nada que ofrecer al señor por eso desde este momento quiero ser una mujer con la lámpara siempre encendida y las maletas listas y quiero que mi camino sobre esta tierra sea todo para hacer el bien así cuando el padre me llame así en virtud de lo poco bueno que he hecho me perdonará tanto mal que en esta vida he podido hacer señor y de esta historieta real no historieta de esta anécdota real las maletas listas la lámpara encendida seguramente esta mujer era mujer de evangelio conocía el evangelio fíjate cómo le sirvió el evangelio en ese momento de la muerte la maleta llena de qué de cosas materiales de amores efímeros e ilícitos de apegos a seguridades a este mundo de planes de fama de dinero de preocupaciones excesivas no para qué para qué señor la maleta llena de amor a los demás a ti de amor al trabajo de hacer las cosas bien de honradez de pensar siempre en los demás somos unos pobres siervos hemos hecho lo que teníamos que hacer señor que nos vayamos ganando el cielo aquí que vayamos sembrando ya para la vida eterna en uno de esos taxis que tomaba para ir al colegio un señor esta anécdota creo que ya te la había contado en el rosario al final de cada decena decía esta ejaculatoria danos señor buena vida para tener buena muerte como los méritos de tu vida pasión y muerte pues ahora se lo pedimos al señor señor ayúdame a vivir bien para morir bien y acudimos a nuestra madre como siempre todos los días en la de maría le pedimos santa maría ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí y me devuelvo para acudir a san jose y a la virgen y a jesús jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía jesús jose y maría asistirme en mi última agonía jesús jose y maría cuando yo muera en tus brazos encomiendo el alma mía amén